Vamos a tener que entrar por ahí y bajar La vía expresa señores de Perú, la vía expresa, la vía más rápida Bueno ahí estamos aquí, en frente del mar, hemos bajado a la costa verde Me voy a poner acá para que me vean Y hay un olorcito así a, santo Dios, a pescado podrido o algo así Ya, te cuidado con este patita Y estamos entrando a Chorrillos, un lugar que tiene una parte bien bonita Como que el 20% ya, y el 80% que es mega peligroso Este, así que, asco madre, mire este pata, mire este pata Bueno así, así más o menos se conduce aquí Uy acá hay que tener cuidado Con cuidadito, con cuidadito Tengo que grabar que son interesantes, sobre todo porque estas calles, en estas calles si roban Y es peligroso así que por momentos vamos a tener que sacar la cámara A pesar de que el día esté bien bonito, no es lo que parece Bueno y entonces lo que vamos a hacer es ir a entrar al club militar Para pedir un buen sevillano Este es un día Meio caluroso Voy a esperar un poco Ahí está el tanque Y la escuela superior de guerra del ejército El centro de entrenamiento táctico computarizado del ejército Así que ahora vamos a darnos un buen almuerzo con los militares O al menos con sus chefs Hay un petita creo en la entrada, ¿no? Zona restringida, monstruo Voy a tratar a la cámara como si fuese un grupo de amigos Que me esté escuchando Bueno, bajemos No, lo que ya te digo es este Señorita, ¿el ceviche? Si, el ceviche aquí Por favor Voy a saltado Ahí tiene cubiertos Perdón, no que se los presta No, eso es todo por el momento Muchísimas gracias Y este es el exclusivo Ceviche De Círculo Mito Todo Sí Perdón No soy Yo no soy el tabaco Cualquier vicio Cualquier vicio ышible Es porque Yo no soy el tabaco No soy el tabaco ¿Chapar panas alto? Sí NoThis Okay So Yo choro NoLE